Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro video T-O-D-A-S-M-R en mi canal, en mi canal, en mi canal, en mi canal El día de hoy, como puedes ver por el título, vamos a estar haciendo ASMR rápido, rápido, rápido Y también inesperado, así que espero que te guste mucho y vamos a comenzar Ok, antes de comenzar voy a quitarte las malas energías, ¿ok? Lo que pasa es que voy a quitarte las malas energías para que puedas disfrutar el video, ¿ok? Lo que pasa es que voy a quitarte las energías, estas finguras, estas finguras, voy a quitarte Muy bien, quiero que cierres tus ojos, lo que pasa es que quiero que cierres tus ojos Cierra tus ojos, cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos, cierra tus ojos Muy bien, ahora respira profundo Exhala Inhala Exhala Muy bien, vamos a comenzar a quitarte Vamos a comenzar a quitarte Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Has tenido una buena semana? ¿Cómo dirías que fue tu semana? Ajá Sí, tú cuéntame lo que yo te voy a quitar Cuéntame lo que yo te voy a quitar Ajá ¿Te sentiste triste? ¿Te sentiste enojado? Sí, aquí hay una pequeña mala energía Energía, energía, una mala energía Provocada por el enojo ¿Te sentiste frustrada tal vez? Ajá, es que aquí estoy viendo Aquí estoy viendo una mala energía Ok, necesito cortarlas Ajá Ok, otra vez respira Exhala Inhala Exhala Ok, una vez más Ok, una vez más Ok, una vez más Ok, una vez más Ok, muy bien Ahora quiero que intentes poner tu mente en blanco Puedes hacer eso Lo que pasa es que Sí puedes hacer eso Lo que pasa es que sí puedes hacer eso Ponder tu mente en blanco Ajá, inténtalo, inténtalo Por lo mientras Voy a quitar Voy a quitarte Voy a quitarte Esas malas energías Otras voy a arrancarlas Y otras voy a Voy a Tratar De quitártelas Ok, creo que lo que pasa es que Creo que ya Sí, creo que sí Perfecto Oye, oye, oye Ey, oye, oye Te estoy hablando Te estoy hablando Me estás escuchando Lo que pasa es que te estoy hablando Ey, ey, ey Muy bien Ahora quiero que trates de adivinar Qué número está detrás de esta carta Lo que pasa es que Quiero que trates de adivinar Lo que pasa es que Quiero que trates de adivinar Lo que pasa es que Lo que tú vas a hacer 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 es adivinar El número que está detrás de esta carta Lo que pasa es que Tú vas a hacer es adivinar El número que está detrás de esta carta Entonces Dime Qué número está detrás de esta carta ¿Quieres que te dé una pista? Ok, eso no Pero lo que vas a hacer es lo que pasa Que es un número entre el uno y el diez Es un número entre el uno y el diez Es un número entre el 1 y el 10 ¿Me escuchaste? Es un número entre el 1 y el 10 Ajá, es un número entre el 1 y el 10 Es un número entre el 1 y el 10 Entonces Solo tienes una oportunidad ¿Qué número es? Dímelo en 3, 2, 1 Ahora Es el número 8 Es el número 8 Es el número 8 ¿Dirías que te gusta el número 8? ¿O cuál es tu número favorito? Ok Ok, vamos a ver qué tal andas en matemáticas 8 por 4, 8 por 4 8 por 4, rápido, rápido, rápido Ajá, 8 por 9, 8 por 9 Rápido, rápido, rápido ¿Cuál es el resultado? El resultado Ok, ya puedes relajarte Sí, relájate, relájate, relájate Vamos a olvidarnos de las matemáticas Relájate Relájate No digas nada No digas nada Silencio Silencio Ok, ahora vamos a hacer una prueba de intuición Tengo aquí esta pequeña, pequeña, pequeña arañita ¿De qué color dirías que es? Voy a darte tres opciones Opción A es de color amarillo Opción B es de color naranja Opción C es de color café ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Piensa Peensa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ese color naranja Ese color naranja Ese color naranja ¿O negro? Entonces, ¿qué color es rojo, amarillo? ¿O negro? ¿Qué color dirías que es? Piensa, 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 piensa. ¿Listo? ¿Lista? Dame tu respuesta en 3, 2, 1. Estará en este color negro, negro, negro. Acertaste, acertaste, acertaste. ¿Dirías que te gusta ese sonido? ¿O te gusta más ese? Este. ¿O este? Este. ¿O este? Ok, este. ¿O este? Ok, ¿y aquí? ¿O acá? ¿Aquí? ¿Acá? Voy a sacar el slime. Déjame, déjame sacarlo. Ey, shh, solo déjame sacar el slime. Ey, shh, 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 no digas nada, no digas nada, no digas nada, déjame sacarlo el slime. Déjame, déjame sacarlo. Déjame, déjame sacarlo. Adiós. Ok, ahora puedes seguir esta luz Oye, ahora puedes seguir esta luz Por favor, puedes seguir esta luz Ok Síguela, síguela, síguelo solo con tus ojos, por favor Ey, 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 estás poniendo atención, estás poniendo atención, por favor Síguelos, por favor, síguelos, por favor Síguela, síguela, síguela Ok, ok, ahora quiero que sigas mis instrucciones específicas Muy bien, mira hacia el frente, puedes enfocarte en mi nariz, enfócate en mi nariz, enfócate en mi nariz, enfócate en mi nariz Ok, ahora quiero que me digas cuántos dedos son, ok, cuántos dedos son acá, ok, cuántos dedos son acá, ok Cuántos dedos son acá, ok Muy bien, ahora quiero que me digas de qué lado de la luz, perfecto, ok Mira hacia el frente, mira hacia el frente, mira hacia el frente, no hagas trampa, ok Ok, ahora, ok, y ahora, perfecto, ahora, perfecto, ahora, perfecto, y ahora, perfecto Te gusta ese sonido Ok, ¿y dónde te gusta más, aquí? ¿O acá? ¿Aquí? ¿O acá? Ok, ahora puedo acercarme a ti, puedo acercarme a ti, puedo acercarme a ti como así Sí, puedo acercarme, puedo estar así de cerca, puedo estar así de cerca, por favor, voy a contarte pero no es tan secreto lo que pasa es que me dio mucho miedo porque además yo estaba sola y luego de repente llega esta persona y hace cuantos capítulos y luego me dice Y pues obviamente yo me molesté Pero ¿Alguna vez te ha pasado eso? No, no te ha pasado Pero espérate, todavía no te he terminado de contar ¿Cuántas veces te ha pasado? Me empecé a hacer un montón de preguntas Y yo no sabía qué responderle A ver, dame Y pues bueno Eso sería todo por el video de hoy Lo siento tanto por haber estado Tan ausente esta última semana Aunque en Instagram, que si no me sigues te brillas No he estado tan perdida De hecho por allá les aviso qué es lo que está sucediendo en mi vida O porque de repente no subo videos Pero bueno, la cosa es que ya comencé Mi cuarto semestre de carrera Entonces el horario está un poco cargado Por lo tanto últimamente se me ha dificultado grabar Además que para serles muy, muy honesta No me siento de lo mejor emocionalmente Aún me siento bastante triste Por todo lo que sucedió Y sé que de hecho jamás les he platicado Por qué estoy así o qué me hace sentir así Pero es algo que por el momento quisiera guardarme Ya que aún me duele mucho platicar sobre eso Espero que lo entiendan Que me entiendan Que me tengan paciencia Yo los quiero muchísimo Te quiero mucho, cosita linda Gracias por estar aquí Yo soy Dudu Y tú y yo Nos vemos en un próximo, próximo, próximo video Adiós Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk